Gracias, un gusto saludarles compañeros, el doctor Mario Noé Villafranca me acompaña, es miembro de la comisión especial nombrada por el presidente Oliva. Se ha iniciado ya la reunión y se espera esta tarde, se tenga listo el dictamen e iniciar la discusión de estos artículos para luego dar paso a esta elección importante. Un gusto saludarle, doctor. Sí, muchísimas gracias. Estamos pendientes de iniciar la sesión, hacer la lectura de lo que consideran en este momento son los artículos más importantes para proceder. Me parece que este es un paso importante. Hay gente que lo mira como una repartición de puestos. A mí me parece que este es un paso importante para la democracia y sobre todo darle certidumbre al próximo proceso electoral, que la gente tenga un poquitito de confianza y que hayan pasos reales. Si Libertadores Fundación, que en mi opinión se ha ganado a pulso un representante, en estos organismos me parece que el tener a alguien ahí dentro va a ser difícil que en algún momento puedan hablar de fraude porque están dentro. Me parece que es un paso correcto y creo que el hablar de repartición independientemente y respetando la opinión de todo el mundo, este es un paso correcto para la certidumbre política y democracia de Honduras. Audiencias públicas que son necesarias y están dentro de lo que se estipula en estas leyes como requisitos, pero ¿serán necesarias cuando ya se sabe incluso quiénes son los candidatos que van a pasar o podría ser que dentro de estas audiencias públicas uno de ellos se quede fuera, aunque sea la propuesta de un partido político? Yo creo que no podemos adivinar el futuro. Creo que debemos de ser responsables, debemos de iniciar con lo que hay y me parece que en las audiencias puede quedar mucha gente en descubierto. O gente que de repente no estaba tan bien valorada y de repente sí es mucho mejor evaluada y valorada. ¿Dará transparencia entonces al proceso? La intención nuestra es participar para ello, no tanto para hablar de perfección y de una transparencia genuina, sino que dar los pasos correctos que el país necesita. Tenemos que ser un poco al lado, nuestras ambiciones particulares, personales, y pensar de verdad, hacer los pasos correctos para el país. Le agradezco su tiempo, doctor. Mario Noé Villafranca es miembro de esta comisión especial que ha nombrado el presidente Oliva. Ya están reunidos en el Congreso Nacional, se espera conferencia de prensa en horas de la tarde para ya introducir el debate a la Cámara Legislativa esta misma tarde y aprobar hoy y mañana estos artículos, enviarlos posteriormente al diario oficial La Gaceta para su publicación. Se nombre la comisión que estará al frente de las audiencias públicas, luego los resultados y posteriormente la elección de estos funcionarios en entes electorales. Junto a Luis Cefiallo, voy con ustedes.